Quiero expresarles a todos mi saludo, atento, cordial, respetuoso. En esta ocasión que hemos recorrido el hospital, está en condiciones de poder pronto ser inaugurado. Va a ser un gran acontecimiento, no me canso en repetirlo, para la región funciona muy bien. Hay agua al aire acondicionado, funciona bien. Y yo creo que va a ser una muy buena acción y aliciente para todos los hombres y mujeres de Tierra Caliente. Especialmente para las familias y las familias que menos tienen. Entonces, yo creo que esta obra, como muy pocas, salvo la carretera, yo creo, es de un beneficio colectivo. Entonces, reciban ustedes el saludo de su amigo, de su paisano, el gobernador, que viene con gran entusiasmo a la Tierra Caliente y muchas cosas por hacer. Aquí estamos, preparémonos para operar esto, porque sin duda va a ser algo agradable, importante, noble, de un enorme servicio para toda nuestra comunidad. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias, gracias doctor René.